En notas deportivas, el atleta Oscar Pistorius fue condenado el martes a cinco años de prisión por matar a su novia, Riva Steenkamp, por una juez sudafricana que citó la grave negligencia mostrada por el deportista cuando hizo varios disparos a través de la puerta de un baño en su casa. Además, la juez sentenció al atleta olímpico por disparar de forma ilegal en un restaurante en un incidente separado registrado unas semanas antes de la muerte de su novia.